Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. En este vídeo os explicaré cuáles son las medidas que utilizamos para medir la capacidad. Este vídeo está dirigido a niños más o menos de educación primaria hacia quinto o sexto curso de primaria aquí en España y fuera de España pues su equivalente. Más o menos lo aprenderéis cuando tenéis 10, 11, 12 años, aunque luego en secundaria también es algo que se revisa y se repasa. Primero de todo tendremos que saber qué es la capacidad. La capacidad es la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, yo aquí os he dibujado una botella de estas que venden en los supermercados de un litro y medio. Esta botella tiene capacidad de un litro y medio. Si la llenamos toda de agua cabría un litro y medio de agua. Esta sería su capacidad. Después os he dibujado aquí un vaso, un vaso estándar, el típico vaso, una medida normal que cabría 200 mililitros. ¿Sí? O sea, esto sería la capacidad, la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. A la capacidad también se le llama volumen. ¿Y qué es el volumen? Pues el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, o sea, lo que ocupa un cuerpo en el espacio. ¿Sí? O sea, que capacidad y volumen son sinónimos. ¿Sí? Vale, entonces, ¿cuál es la medida de capacidad? Digamos que se utiliza más la principal medida de capacidad. Es el litro, como ya sabréis, y a partir del litro tenemos múltiplos y submúltiplos de este. Yo aquí os he hecho la típica gráfica donde veis las principales medidas de capacidad. El litro lo he puesto aquí en medio, ya que es la medida principal y como veis tenéis por encima del litro tenemos el kilolitro, el hectolitro y el decalitro. Todo esto serían los múltiplos, múltiplos, múltiplos del litro, ¿sí? Múltiplos porque son mayores, son unidades de medida mayores que el litro. Después también tenemos el decilitro, el centilitro y el mililitro. ¿Qué sería esto? Estos serían las unidades de medida menores que el litro. Entonces, a esto se le llama submúltiplos y el litro que sería la unidad principal de medida. Como veis, decalitro y decilitro los diferencian de una manera porque si no se podría, os podríais liar. O sea, decalitro y decilitro podríamos poner los dos DL y entonces no los diferenciaríamos. Entonces, lo que hacen es el decalitro ponen DAL y el decilitro DL y los demás pues funcionan así. O sea, la primera inicial es la inicial del nombre, por ejemplo, kilolitro, ponemos la K como primera inicial y luego la L que es de litro y todo funciona así. Hectolitro la H, la primera letra de hectolitro y la L de litro. Decalitro es la que diferenciamos con decilitro, después litro y las demás igual, centilitro y mililitro. ¿A qué equivale cada litro en las diferentes unidades de capacidad? Pues si tenemos aquí un litro, si lo quisiéramos pasar a decilitro, lo que haríamos es multiplicarlo por 10. Entonces, un litro sería 10 decilitros. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo que hablaremos de la conversión de unidades de capacidad. Pero os lo quiero introducir aquí para que sepáis cómo va. Estamos pasando de izquierda a derecha de la tabla, por lo tanto, si pasamos solo de una unidad a la siguiente unidad, multiplicaríamos por 10, o sea, un litro, 10 decilitros. ¿Qué pasaría si quisiéramos pasar de esta unidad a dos siguientes, o sea, a centilitro? Pues multiplicaríamos por 100, añadiríamos uno y dos ceros, por lo tanto, un litro serían 100 centilitros. Y por último, si quisiéramos saber a qué equivale un litro en mililitros, como veis, un litro está aquí, decilitros paso un lugar a la derecha, centilitros otro lugar hacia la derecha, y mililitros otro lugar hacia la derecha, por lo tanto serían tres ceros. Así que un litro son mil mililitros. ¿Qué pasará ahora con los múltiplos? O sea, con las unidades de medida de capacidad que son mayores que el litro. Lo que haremos es, en lugar de multiplicar, os hemos dicho de izquierda a derecha de la tabla, multiplicamos. Pues de derecha a izquierda lo que haremos será dividir. Y lo mismo, dividiremos entre 10, 100, 1000, dependiendo de cuántos espacios vayamos hacia la izquierda. Entonces, un litro, ¿a qué es equivalente en decalitros? Pues sería 0,1, sería 1 entre 10, 0,1. Un litro, ¿a qué es equivalente en hectolitros? Pues como paso dos espacios hacia la izquierda, sería dividir entre 100, así que sería 0,01. Y en kilolitros, como son tres espacios hacia la izquierda, sería dividir entre mil, por lo tanto, sería 0,001. Y esa sería la equivalencia de un litro en sus submúltiplos y sus múltiplos. Hay más medidas de, hay más unidades de medida de capacidad, pero yo os explico aquí las principales, que son estas, el litro con sus submúltiplos y sus múltiplos. Si queréis saber más cómo podemos hacer la conversión con ejercicios, esperaros al siguiente vídeo, que en el siguiente vídeo os explicaré bien, bien cómo hacerlo y además pondré muchos ejemplos. Bueno, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en la siguiente clase.